Hola, mi nombre es Amit Zafir, soy ingeniero biomédico, soy el director de Mobile ODT en América Latina. Es un primer paso fantástico hacia crear un puente entre las tecnologías existentes y por existir y la necesidad de trabajar hacia disolver la pobreza que hay en México. La necesidad de enfrentar problemáticas sociales va más allá de la tecnología y de las herramientas que utilices, va de la necesidad del ser humano de querer apoyar al prójimo y hoy lo escuchamos mucho del doctor Klicksberg. Obviamente que las tecnologías que hoy han entrado a los niveles más profundos de la sociedad permiten alimentar de información a la sociedad y permiten realizar cosas que no se podían hacer anteriormente. Entonces, por eso creo que programas como estos y competencias como estas van a dar un auge a muchos jóvenes y adultos en México que quieren utilizar tecnología existente y desarrollar tecnología para ayudar al resto de México. Fue un excelente seminario. En realidad, todos los ponentes fueron de muy alto nivel. Se discutieron proyectos muy, muy interesantes. Me parece que México necesita muchos programas como estos. Este es un excelente primer paso. Felicidades. Felicidades.